En Mayapura La sencilla es con la que me mira El mundo que estoy construyendo Que vive sin avalorio Y hasta con falta De ortografía Hoy no se fía Ya no hay ruina Cuando no espero Todo camina Abre las piernas que ya es de día Echa el cerrojo que está cayendo la gota fría Y en mi corralón Quiero cantarte hasta que te rías Prefiero Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Y es de cajón Si por mi cuenta me sale mejor Vuelvo a ser yo Te como el cuello con sal y limón Y hasta con falta De ortografía Hoy no se fía Hoy no se fía Ya no hay ruina Cuando no espero Todo camina Abre las piernas que ya es de día Suenan sirenas de policía Echa el cerrojo que está cayendo La gota fría La gota fría en mi corralón Quiero cantarte hasta que te rías Prefiero Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Prefiero Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Prefiero Una moneda en el aire Una cuerda medio rota A estar intacto a costa de tragar saliva Diez de cajón Si por mi cuenta me sale mejor Vuelvo a ser yo Te como el cuello con sal